Hoy te muestro cómo hacer el molde de una pandufla infantil. La puedes hacer del talle que vos necesites. Para eso vas a tomar la medida en centímetros. Fíjate, la placa te enseña cómo poner el pie. Y además te propongo una tabla de medidas para orientarte. Por supuesto, si vos vas a hacer la pandufla para un niño, para tu niño o tu niña, es mucho más sencillo. Si te pasa como a mí que no tengo un niño disponible, porque en realidad las voy a hacer para mi sobrina nieta, Lucía, que vive a 800 kilómetros. Y su piecito tiene 17,5 centímetros. A partir de esa información empiezo a trabajar. Voy a preparar el molde. Fíjate, voy a tomar el largo. Y lo que yo hice fue tomar una plantilla de internet como referente. Acordate que yo no tengo ningún referente a la mano. Un referente real. Lo que voy a hacer es retocar esa plantilla que encontré, que por supuesto corresponde con el largo del piecito de Lucía. A partir de acá lo que voy a hacer es agregarle medio centímetro para la costura. Esto va a tener que ver con qué tipo de tela lo vayas a hacer. Viste que en la miniatura dice que te voy a enseñar a hacer un molde para que hagas una pantufla sin máquina. Si vos la vas a hacer sin máquina, con estos 5 milímetros o medio centímetro, alcance y sobra. Si la vas a hacer con máquina, que también la puedes hacer, le vas a agregar un centímetro. Porque si no te va a resultar un poquito más difícil manejar la máquina. Pero si lo vas a hacer a mano con medio centímetro, así como te muestro en el esquema, estaría bárbaro. Bien, ahora vamos a tomar unas medidas. Fíjate. De largo tiene 18 centímetros. Y de costado, la parte más ancha, 9 centímetros. Vamos a recortar este molde. Y a partir de este molde, lo que vamos a hacer es la capellada. Fíjate. Apoyalo. Yo uso hoja cuadriculada porque es súper sencilla. Este es el pie derecho. Porque en realidad está al revés la hoja. Este es el pie derecho. Corregimos acá. Este no sería derecho. Sería el izquierdo. Bien. Recordá que la misma plantilla la vas a usar de un lado y del otro. Porque hay una diferencia entre los pies. Bien. Fíjate que donde marqué los 9 centímetros, ahí hago una línea. Sobre uno de los costados voy a medir 2 centímetros y medio. Y sobre el otro, 3 centímetros. Toma nota. Bien. A partir del punto que marcamos, nos vamos hasta el extremo, uniendo en una curva suave. Y regresamos. O sea, voy a torcer un poquito el papel. Bien. Y hago una curva. Si la querés bien cerradita, lo que vamos a hacer es bajar un centímetro más, ¿sí? De ambos lados. Y desde el centro hacia arriba, me subí medio centímetro. ¿Ves? Le voy a dar una curvatura. Cosa que no me quede recta. Repasala. Ahora vamos a tomar la medida del contorno de la mitad inferior, o sea, donde va el talón. Tomala con el centímetro de canto para que sea lo más exacta posible. En mi caso tiene 25 centímetros de contorno al pie. Le voy a agregar un centímetro de cada lado. Y le voy a dar de alto más o menos 7 centímetros. Eso va a depender si lo querés hacer más o menos alto. Bien. A partir de esta información, dijimos 25 más 2 sería 27. Este centímetro vamos a hacer el lateral de la pantufla. Esto lo podés obviar. Si vos querés hacer simplemente una pantufla, súper sencillita, esta parte no largas y te va a quedar bien de todos modos como una pantufla. Dijimos 7 centímetros. 7 centímetros. Me parece que está quedando medio larga. La mitad voy a levantar de ahí porque en realidad voy a hacer una curva. 7 centímetros le voy a dar. Entro medio centímetro de cada lado porque voy a hacer una pequeña curva y fíjate que acá le voy a dar una inclinación. Porque después le vamos a agregar un elástico para que sujete. Bien. Ahora con una línea suave voy a unir, fíjate, una curva. Y para que te quede la misma curva lo que podés hacer es doblar el papel exactamente en la mitad. Le agregamos un centímetro para costura, más o menos. Y ahora así doblado como está lo vamos a cortar. Entonces te va a quedar un molde súper parejo. Vamos a poner nombre, medida y toda la información que haga falta. Contorno del pie, más un centímetro de cada lado. Esto es la plantilla, más medio centímetro de costura. Y por acá tenemos la capellada. Le voy a agregar un centímetro de costura, más o menos. La capellada, más un centímetro de costura, más o menos. Recortarla y ya está. Nos va a quedar de esta forma. ¿Ves? Así te digo. Si haces estas dos partes nada más, lo que te queda es una pandufla perfecta. Cuidando la curvatura. Y si la querés tipo botita, ves que le vamos a agregar el contorno. Entonces nos va a quedar unas pantibotas. Y ahí sería el molde básico. Ya tenés el molde para hacer una pandufla preciosa. Ahora, te voy a mostrar algunas cuestiones, ¿sí? De material que podés usar. Por ejemplo, ¿ves? Yo acá tengo una cuerina que tiene como unos puntitos. Esto tiene muy buen agarre. Sobre todo si son chicos chiquititos y tenés piso de cerámica. Esto viene fabuloso. Entonces, lo que vamos a hacer es calcar los moldes. Acordate, ten en cuenta que uno es del derecho y el otro es del izquierdo. Si lo copiara tal cual está uno al lado del otro, seguramente me va a fallar porque me va a quedar los dos del mismo pie. Tené en cuenta ese detalle. Una vez que tenemos las dos piezas en este material anti-deslizante, lo que vamos a hacer es cortar también dos piezas, pero esta vez lo vamos a cortar en entretela. ¿Para qué sirve la entretela? En realidad es como para darle más cuerpo al vellón o a la guata o a la goma espuma que vayas a usar. Es el único fin que tiene. Si fueran panduflas para personas más grandes, o sea, para adultos o adolescentes, le agregaríamos un cartón. Siempre, identifica, identifica, identifica. Cuando no identificamos, se nos puede llegar a deformar la pandufla. Ahora, fíjate, yo estoy usando, en este caso se llama Micropolar. Bonito, muy bonito. Parece terciopelo. Re calientito, es suavecito, así que bueno. Pero bueno, puedes usar cualquier tela, cualquiera. ¿Sí? En este caso yo tenía esta tela, que me gusta mucho, entonces decidí hacerla con esta. Bien. Mira, como esta tela se mueve y se despelusa, lo que vamos a hacer es ponerle suficientes alfileres. Marcar perfectamente y alfiletear. Cosa de que no se te muevan los moldes. Como los vamos a cortar en simultáneo para que queden idénticos, fíjate. Ponele bastante alfileres, recorta con cuidado y te quedan las dos piezas. En este caso yo voy a usar goma espuma de medio centímetro. Voy a copiar también los dos piecitos. Los voy a identificar, siempre identifica, para no confundirte. Te cuento que este video lo hice especialmente para algunas pequeñas seguidoras que tengo. Pinky Bell de México, que tiene más o menos 13 años. Sofía, que tiene 16. Es de esta ciudad, pero vive en Bolivia ahora porque está acompañando a sus papás por trabajo. A María José y Agustina, que tienen 13 años. Son de Buenos Aires las dos. Por supuesto, si vos también querés un saludito muy especial, déjamelo en los comentarios. Contame qué te pareció el video y contame, por supuesto, de dónde eso es. Una vez que tenés los dos moldes, lo que vamos a hacer es repasar internamente. En vez de agregarle medio centímetro, le vamos a quitar. Y aprovecho a invitar a todos a suscribirse para conocer el próximo video cuando lo suba. Una vez que lo hiciste, recortamos por la marca interna, cosa que sean un poquito más chiquititos. Insisto, identifica. Una vez que tenés estas piezas, lo que vamos a hacer es cortar en entretela la capellada. Esto le da cuerpo, sostiene. No es obligatorio. Si no tenés entretela, no te preocupes. Puedes hacerlo con tela doble o no hacerlo. No pasa nada, porque esto lo que le va a dar es cuerpo. Nada más. Esta es también cortarla con ese medio centímetro de costura. Listo, ya tenemos las cuatro piezas. Vamos a cortar la capellada en la misma tela. Acá lo que tenés que hacer es cuidar de no despareciar la tela. Entonces vamos a acomodar de tal manera que tampoco te falte, pero que tampoco te sobre demasiado en los laterales. Porque después puede servir para otros pequeños proyectos. De hecho, yo hice con esta tela un nido de mascota. Si querés buscar el video, un nido de mascota. Preciosísimo. Me encanta. Mis gatas lo adoran. Bien, ya tenemos las piezas. Fijamos con alfileres. Porque esta tela, como te dije, se mueve. Si se mueve, se deforma. Y la idea es que queden lo más perfectas posible. Recorta. Pulli. Y tenemos las piezas listas. Listo. Ya tengo las piezas. Las dejo acá. Mientras. Acá no voy a usar goma de espuma. Acá lo que voy a hacer es usar guata. De medio centímetro, más o menos. Fijate. Cortalo lo más parejito posible. Pulilo. Sí. Listo. Ahora, hacemos lo mismo, pero con el molde del lateral. Cortamos dos piezas en guata. También cortamos los excedentes. Si te queda un bordecito, no pasa nada. Después lo corregimos. Voy a cortar también cuatro piezas para el lateral. Igual que hicimos recién. Cuidando de no desperdiciar la tela. Ya te suscribiste, ¿no? Dale, suscríbete. Así cada vez somos más. La verdad que hago los videos con mucho, mucho cariño. Con muchas ganas. Me gusta. Me gusta coser. Me gusta moldería. Y a veces no puedo subir todos los videos que quisiera por una cuestión de tiempo. porque mi trabajo de base es ser profesora. Profesora de matemática. Que, por supuesto, también tengo un canal donde doy clases de matemática. Así que, al final, te voy a mostrar los cuatro canales que tengo. Ojalá alguno de ellos te guste. Y, por supuesto, también te invito a suscribirte. Una vez que tenemos todas las piezas, lo que vamos a hacer es acomodarlas para empezar a darle forma. Entonces, acordate. Vamos a poner, por ejemplo, la capellada. Acá tenés la guata, una capa de entretela, una capa de la capellada, de la tela, ¿no? Mirando hacia arriba. La otra capa de tela mirando hacia abajo. Y arriba le ponemos otra capa de entretela. Hacemos un sanguchito. Fíjate. Hice lo propio con todas las piezas. Y acá lo voy a alfiletear. Lo podés hacer a mano, tranquilamente. Anda acomodándolo. Ponle algunos alfilileres. ¿Ves? Los vas acomodando. La guata, si te sobra un poquitito, la metes hacia adentro. Vos te preguntarás por qué estoy poniendo la parte antideslizante hacia adentro. En realidad, porque esto es la parte que va adentro. Después lo voy a dar vuelta para que las terminaciones queden hacia adentro. Podés poner el lateral abajo o arriba. De las dos formas quedan bien. Mirá, ¿ves? Bien. Cuando lo de vuelta, te va a quedar el antideslizante hacia afuera. Ahora mismo, voy a alfiletear. Esto te dije, lo podés hacer a mano. No necesitas máquina. Porque la tela es muy noble, muy blandita. O sea, queda fantástico. Acá es lo que te decía. Ponelo hacia adentro, así. O hacia afuera. Eso queda a criterio tuyo. Bien. Espero que te guste. Que lo hagas. O sea, no tenés excusa. El molde es muy fácil de preparar. Coserlo es mucho más fácil todavía. Lo podés hacer a máquina. O lo podés hacer a mano. Pos Colliderio. Milón. Ok. Vamos a hacerle píиз Vamos a hacerle pírez más fácil de hacerle à cámara.